Hola Hoy voy a leerles Este artículo De la revista Duda Que ya saben Si han visto mis videos anteriores Que es una revista De los años como 70 u 80 No estoy segura Y Adentro viene un artículo pero dibujado Así que yo trato Como de leérselos Tratando de que entiendan los dibujos Que hay ahí sin mostrárselos Y el tema de hoy Es el curandero Que recibe poderes De los ovnis Así que comencemos Durante la ocupación No digo esta palabra porque Youtube me puede molestar En Holanda Las escenas de tortura Eran comunes Dentro de las celdas De los campos de concentración Sitios En los que eran confinados Por igual Prisioneros de guerra Espías Y ciudadanos de ascendencia judía A esta última categoría Pertenecía el endeble jovenzuelo A quien un terrible látigo De nueve colas Empuñado por oficiales militares Descarraba Descarraba cruelmente Las carnes En el afán Por arrancarle Sus conocimientos Sobre la resistencia holandesa Después de diez O quince Larguísimos Minutos De castigo El cautivo se desmayó Incapaz de soportar más Esos tormentos Sus vertujos aprovecharon Esos instantes Para tomarse un descanso De tan innoble labor Sin embargo El mozalbete Que yacía en el suelo Flagelado E inconsciente No era una herida normal No Si se reparaban En sus laceraciones Sus heridas Ya no sangraban Las huellas De los latigazos Estaban desapareciendo Sus heridas Se estaban curando Rápidamente A esa intensa Sensación de asombro Y desconcierto Se añadaría Algo aún más extraño Como si estuviera volviendo Más de un trance Que de un simple desmayo El muchacho No solo ya no se dolía De sus heridas Sino que una luz intensa Y de origen desconocido Se materializaba A su alrededor Dentro de su cerebro Una voz metálica Le susurraba Somos la expresión Viva de Dios ¿Por qué lastimarnos Unos a otros? Y como si este mensaje Hubiera activado Un recóndito Mecanismo interior El joven prisionero Se volvió Hacia sus captores Diciéndoles Con gran Dolzura Los amo En alemán No lo voy a decir En alemán Porque acá está escrito Pero pues yo No sé alemán ¿Quién era Este inverosímil Prisionero? ¿Cuál era la clave De su milagrosa Regeneración? ¿Y por qué? Con el tiempo Llegaría a ser conocido Como El curandero Que recibe Poderes De los ovnis Al poco rato De su huida Los nazis Regresaron Pero con otras Intenciones Llevaban Vendas Medicamentos Y ropas nuevas Para atender Al prisionero De nombre Jack Schwarz Descubrieron Consternados Que en su espalda No había ya lesiones Ni cicatrices Las heridas Habían cicatrizado Espontáneamente Y en cuestión De minutos ¿Es esto acaso Una historia De la vida De los santos? O una anécdota Fantasiosa De la postguerra Este joven Holandés Judío Fue realmente Protagonista De los hechos Narrados Según consta En los archivos De guerra Alemanes Tiempo después Del episodio Del campo De concentración Y una vez Liberado Schwarz Tuvo un accidente De tránsito En su ciudad Natal En el cual Sufrió Una fractura Múltiple Con desgarramiento En la rodilla Derecha La que De nueva cuenta No sangró Ni produjo dolor Además de que Sanó En unas cuantas horas Jack Schwarz No es Pese a todo esto Un personaje De leyenda Sus extraordinarios Dones Han merecido La atención De diversos Investigadores Serios Cuyos Resultados Han causado Gran asombro En todo el mundo Pero Vayamos Por partes Por principio De cuentas Como adquirió Schwarz Su extraordinaria Capacidad De autocuración Reside La clave En su organismo O por el contrario Está fuera de él En 1951 Después de Editar Una serie De conferencias Sobre lo que Él llamó Autocuración Schwarz Emigró A los Estados Unidos En Nueva York Hizo contacto Con el doctor Elmer Green Quien fungía Como director De la fundación Emory Para el estudio De las funciones Corporales La relación Entre Schwarz Y el doctor Green Resultaría A la larga De lo más Fructífera No tanto Porque durante El curso De sus investigaciones Pudo demostrarse La validez De sus poderes Sino porque Green Pensaba Que Schwarz Tenía Un extraordinario Control Sobre circuitos Nerviosos Y que normalmente No pueden Controlarse Durante el curso De sus sagaces Investigaciones Salieron a relucir Ciertos componentes Del fenómeno Schwarz Tan insólitas Tan insólitas Como inesperadas ¿Cuáles eran estas? El doctor Green Fue comprobando Una a una Mediante rigurosos Métodos de laboratorio Cuidadosamente Controlados Y repetidos Innumerables veces Las famosas Capacidades Del holandés Durante ese Imperosímil Experimento De control Fisiológico Diversos Mecanismos Electrónicos Ultra Precisos Darían cuenta De sus reacciones Tales como El estrés El ritmo Cardiaco Y pulmonar Y las ondas Cerebrales La prueba Era como Para desanimar A cualquiera Schwarz Procedía A insertarse En el bíceps Una aguja De tejer De 25 centímetros De longitud Y sin esterilizar Una vez Atravesado El bíceps De Schwarz El doctor Green Procedía A cronometrarle 20 segundos Que era el tiempo Fijado Para el experimento Con ello El investigador Se proponía Demostrar El completo Control Del dolor Por parte Del holandés Así como Algo Aún más Increíble Jack Podría Controlar A voluntad El sangrado Y el efecto Ante los Asombrados Ojos De los testigos De los presentes Schwarz Puso de manifiesto Un control Verdaderamente Sobrehumano De su fisiología Sus poderes Escapaban A toda definición Todos sabían Que los Fakins Podían Hacer esto Pero llevaban Años De práctica Y cuando Y cuando se le preguntó La luz roja La luz roja de gran intensidad Parecía acercarse Por encima De los árboles Del bosque Instantes Después El ovni Se había detenido Sobre un claro Del bosque Y comenzaba A descender El pequeño escolar El pequeño escolar No pudo contener Más su curiosidad Y no le resultó Difícil localizar Instantes después Al brillante Objeto Ovo y tal Que se recortaba Fantasmagóricamente Contra la penumbra Del bosque Perdón Tuve que encender La luz Porque ya no estaba Leyendo bien Completamente Fascinado Con tan asombroso Espectáculo Sufrió Un estremecimiento Al escuchar Una voz suave Pero de fuerte Acento metálico Que se dirigía A él Y decía No nos debes Tener miedo Jack Te hemos elegido Para beneficiar A la humanidad A través De tu energía Psíquica Tu mente Va a ser programada Pero no podrás Recordar Nada de esto Y hasta ahí Llegaba La escalofriante Narración Confiada Al doctor Green Algo muy poderoso Parecía obstruir La memoria De Schwartz Impidiéndole Recordar Nada más Que tanto De verdad Habría En sus palabras Tiempo después De su encuentro Con el Huevo Luminoso Y sin Darse cuenta Fue desarrollando Diversos Poderes Paranormales Entre ellos El poder De curar A los demás Aprendió Que con solo Pasar sus manos Sobre el cuerpo De algún enfermo Podía librarlo Del dolor Las molestias Y hasta Curarlos Por completo Al poco tiempo Descubrió Que incluso Podía localizar Con solo Las manos El área Del cuerpo Afectada Por el mal Sentía Que sus manos Eran guiadas Por una fuerza Invisible Y entonces Se dio cuenta Que no solo Podía curar Sino Diagnosticar Enfermedades Podía sentir Los flujos De energía Que recorren El cuerpo Estos ríos De energía Fluyen A través De todos Los órganos Continuamente Cuando El sentía Bloqueos Quería decir Que había Localizado El sitio Del mal Esto Sonaba Extrañamente Coincidente Con las teorías Largamente Postuladas Por el Yoquismo Sobre Los flujos De energía Que recorren El cuerpo A través De los Centros Vitales Llamados Chakras Era lo mismo Que venía Postulando La antiquísima Acupuntura Según La cual La bioenergía Recorre El cuerpo Humano A través De 12 Canales O meridianos Y la pregunta Que resultaba Era Acaso Swartz Fue Verdaderamente Programado Por entes Extraterrestres Para sentir Y manipular A voluntad De esta energía O por el contrario El pequeño Jack Swartz Alucinó O aún peor Obró de mala fe Narrando al Dr. Green El producto De su imaginación Sufrieron Su mente Y su cuerpo Transformaciones Inimaginables Durante su Encuentro Con el OVNI Aunque su Capacidad De autocuración Regeneración E inmunidad A las enfermedades Son un hecho Comprobado Como lo son Asimismo Sus dotes De médico Paranormal Resultaría Natural Resistirse A creer Que todo esto Pueda deberse A una intervención Extraterrestre Sin embargo El caso De Jack Swartz Tiene por lo menos Un perturbador Antecedente De iguales Características El de un curandero Brasileño Que durante años Y hasta que falleció En 1971 Acostumbraba A realizar Hasta 200 curaciones Y operaciones Diariamente Por supuesto Nos estamos Refiriendo Al famosísimo Arigo Espero que se pronuncie Así Y si no Ofrezco disculpas Que realizaba Operaciones Milagrosas Sin ningún Conocimiento Médico Y con el Solo auxilio De una vieja Navaja De bolsillo Y unas tijeras Errumbrosas Que explicación Podía darse A sus Asombrosas Facultades En realidad Arigo Nunca Tio ninguna Clase de Explicación A sus Totes De curandero Quizás Porque Él mismo No la Conocía Desde muy Niño Se había Dado Cuenta Que podía Curar A sus Semejantes Pero Uno De los Investigadores De más Sólida Formación Que lo Estudiaron De cerca Nada Menos Que el Doctor Andrika Buharish Científico De fama Mundial Poseedor De tres Doctorados En medicina Neurofisiología Y parapsicología Descubrió Accidentalmente Que Arigo Había visto Unos Discos Brillantes Entre las Nubes Y estaba Acostumbrado A verlos Él Los llamaba Ríos Del cielo La respuesta Del sorprendente Curandero Dejó casi Sin respiración Al eminente Investigador Porque Arigo Los había Visto De este Niño Y sus Pacientes Y él Los veían A menudo Durante Sus curaciones Y para Colmo De su Asombro Y desconcierto Un Lugareño Serio Y confiable De nombre Walter De Freitas Le confió Posteriormente Que Él mismo Había sido Testigo Del aterrizaje De uno De sus Discos Y a Continuación De Freitas Describió Prolijamente Su avistamiento Agregando Que al despegar El disco Con sus Tripulantes A bordo Estos Dejaron Tras de Si Unas Profundas Huellas En la Tierra Durante Su estancia Con Arigo El doctor Puaric Tuvo Muchas Oportunidades De constatar Lo dicho Por ambos E inclusive Tuvo Oportunidad De filmar Flotillas Enteras De OVNIS Que Extraña Relación Había Entre Estos Y Arigo Acaso Le enviaban Continuamente Energía Psíquica Puaric Nunca Pudo Averiguarlo Y el mismo Arigo Tomó Como broma Esta Última Posibilidad Que Para el Primero Se Convirtió Casi En Una Inquietante Certeza Ahora Bien Volviendo Con Jack Schwartz Y Comparando Sin Prejuicios A Ambos Curanderos No Cabría La Posibilidad De Que Arigo Al Igual Que Schwartz Sufrieran Una Intervención Extraterrestre En Su Infancia Pero Que Esto Hubiera Sido Borrada Totalmente De Su Memoria Claro Que Esta Audaz Hipótesis Difícilmente Podría Verificarse Ya Que El Curandero Brasileño Ha Muerto Pero Debemos Convenir En Que Las Raras Coincidencias Manifestadas Durante La Vida Y La Trayectoria De Ambos Son Como Para Hacernos Pensar Seriamente En La Posibilidad Extraña Pero Fascinante De Que Determinados Seres Humanos Reciban Poderes Paranormales De Los OVNES Y La Verdad Sea Dicha Las Curaciones Increíbles De Ambos Médicos Empíricos Pueden Ser Verificadas Pero No Explicadas Por La Ciencia Actual Así Por Ejemplo Mediante La Hipnosis Puede Llegar A Controlarse El Dolor Y A Un El Sangrado Pero Que Decir De La Autocuración Casi Instantánea De Heridas Y Lesiones Y De Su Increíble Inmunidad De Enfermedades E Infecciones En Realidad Schwarz Es Único Por Más De Un Motivo Y En Su Persona Se Esconden Enigmas Totalmente Inesperados Y Eso No Es Todo Schwarz Solo Necesita Dormir Dos Horas Al Día Y En Cuanto A Su Alimentación Hace Tres Comidas Por Semana Come Muy Poco Pero Su Peso Y Su Salud Son Perfectos Cuando Se Le Preguntó El Sueño Y La Comida Son Imprescindibles ¿Cómo Hace Usted Para Reducirlas Al Mínimo Sin Afectar Su Salud El Respondió Siento Que De Alguna Manera Que No Alcanzo A Comprender Mi Organismo Se Ha Adaptado A Obtener Energía Directamente Del Cosmos Creo Estás Recibiendo Algún Tipo De Energía Que Se Materializa Dentro De Mi Y Es Incorporada A Mi Metabolismo Los Registros Médicos Revelan Que El Peso Del Curandero Holandés Nunca Fluctúa Ni Siquiera Cuando Solo Recibe Una Comida A La Semana ¿Cómo Es Esto Posible ¿Cómo Puede El Organismo De Schwarz Violar Las Más Elementales Leyes De La Química Y La Física Y Puede Realmente Alimentarse De Pura Energía Si Así Fuera Proviene Esta Energía De Los OVNIS Además Es Esta Misma Energía La Que Posibilita Sus Curaciones Maravillosas La Sola Respuesta A Estas Interrogantes Podría Convertirse En El Descubrimiento De Mayor Trascendencia Del Siglo Esperemos Que Los Investigadores Las Encuentren Y Se Atrevan A Revelarnos Las Por Lo Pronto Científicos Notables Como El Ufólogo Francés Jacques Valé Están Estudiando Intensamente Lo Que Él Llama El Componente Psíquico De Los OVNIS A Través Del Cual Se Manifiestan Fenómenos Como La Telepatía La Clarividencia La Precognición Y Muy Especialmente La Medicina Paranormal Sobre Todo Cuando El Sujeto Observado De Cerca Ha Sido Expuesto A Las Emanaciones De Los OVNIS En Otras Palabras Y De Acuerdo Con Este Eminente Especialista Existen Evidencias Suficientes De Que Un Encuentro Con Entidades Extraterrestres Puede Activar Los Poderes Psíquicos Es Este El Caso De Jack Swarsh Se Trata Acaso De Un Mutante Elegido Por Inteligencias De Otros Mundos De No Ser Así ¿Cómo Explicarnos Las Pasmosas Totes Demostradas Por Este Curandero Holandés Usted Tiene Una Mejor Explicación Dice Acá Si Quiere Saber Más Del Tema Consulte The Surge Of Physic Power De David Hammond Jack Swartz Feels No Pain De T Rorbeek Y Surgeon Of The Rusty Knife De John G Foller Bien Acá terminamos esta lectura Espero que hayas sentido ASMR con este video Si fue así por favor dale me gusta y suscríbete al canal antes de irte Si no me estás viendo en YouTube por favor entra a la plataforma y busca el canal para que te suscribas dando click en el botón rojo y luego en la campana que ahí aparece y de esta manera no te pierdas de mis próximos videos cuéntame si tú crees en los ovnis si crees que este curandero hacía todo lo que hacía por medio de el poder que le daban los extraterrestres o si simplemente piensas que es un mito y si no sabes que decirme déjame aquí en los comentarios este botín con es de mucha ayuda para mí gracias por haber visto este video y nos vemos en el próximo adiós y y Gracias por ver el video.